Hola que tal amigos, este día vamos a aprender a ponerle brillos a la fotografía de estudio Este, cabe destacar que esos brillos cambian totalmente la foto porque les da esa esencia como de bronceado o no se como llamarle y se ve muy muy padre Este, mis amigos de twitter por el momento me han pedido ese tema entonces pues vamos a ver como nos va Aquí ya hice un retoque con esta fotografía, ya la enfoque, ya le metí algunos filtrillos, bla 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 Este, bueno, olviden que tengo estas capas de acá, supongamos que es la primera capa Entonces, este, bueno, siempre recomiendo que hagan una capa nueva, a esta capa le vamos a poner brillos Le vamos a poner, bueno, brillos, vamos a presionar la tecla F5, ay perdón, Shift, F5 y le damos OK, bueno, tiene que estar en 50% gris Porque a lo mejor se les va, cuando aparezca esta ventana la igual está en blanco Denle el 50% gris, le damos OK, nos vamos a ir al gris suave Y con la herramienta de sobreexponer, con un porcentaje del 20% vamos a empezar a buscar esos brillos que queremos destacar Como, como son, como son estas partes de los ojos Esta parte de la nariz Si les hace falta más brillo, este, pueden empezar a meter un poco más de porcentaje Para cambiar rápido el porcentaje, nada más con la, con los números estos que tienen al lado del teclado Que aparece en la calculadora, ahí pueden presionar, no sé, 100% y vean como cambió 20% y ya, ahí cambia totalmente el porcentaje y de una manera un poco más rápida Bueno, estoy dando brillos en donde veo que tiene brillo natural Vamos a darle brillo ahí, aquí en la barbilla Me estoy centrando nada más en la pura, en la pura cara, para que no esté, no, no se confunda Obviamente ustedes lo tienen que hacer en todo el cuerpo Tienen que saber dónde poner esos brillos Porque si los ponen mal, se va a ver algo muy, 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 mucho Aquí ya estoy dando aquí brillo Disculpen, es que tengo un poco de gripa Aquí también vamos a darle un poco de brillo en los labios Y bueno, vamos a crear otra capa Lo mismo, vamos a presionar F5 50% de brillo, le damos OK Lo vamos a tirar muy suave, pero a esta le vamos a poner sombras Con la herramienta subexponer Igual con un 20% vamos a crear esas sombras Las cejas Las pestañas, vamos a darle un poco más La oscuridad a las pestañas, a los ojos Esta parte de la nariz es súper importante Porque perfila la nariz Podemos ver el cambio totalmente Si quitamos los, 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 las capas Los ojitos de las capas de los brillos Bien Vamos a crear esos brillos Acá vamos a darle otro más de brillo Digo más sombra, perdón Acá vamos a darle un poco de sombra Y bueno, ustedes en casa lo pueden hacer un poco más detallado Yo ya les di la idea de cómo se hace Para que ustedes lo hagan con detenimiento Y recuerden que un buen retoque lleva su tiempo No lo vas a hacer en 5 minutos Tienes que Tienes que mentalizarte Que te vas a tardar Y que tienes que analizar muy bien Qué es lo que le hace falta a la fotografía Y qué es lo que le sobra Y nada Este es el tip que hoy les traigo Meter brillos en la cara De las chicas o los chicos Yo soy Beto Espinosa Búsquenme en Facebook Como Beto Espinosa Y en Twitter como Beto Spin Con doble N al final Y espero sus comentarios Si quieren ver algo más De mis fotografías que he hecho Si quieren saber un efecto que hice Pues díganmelo Y yo veré la forma De dárselos a conocer Y bueno me despido Estén muy bien Y bye